Y se han trasladado a este lugar para hacer las investigaciones correspondientes. Estamos ahora en contacto con Nadia Cruz, defensora del pueblo, para hablar de este tema y por qué se está dando este tipo de situaciones. La gente ya no cree en la justicia, no confía en la justicia. Estamos con usted. Muy buenos días. Esto no justifica, por supuesto, una vida y acabar con la vida de las personas, como hemos visto en estos videos, y con el intento de hacerlo además. ¿Cómo le va, Nadia? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un saludo fraternal para el equipo. Y para toda la población que nos está siguiendo. Sí, un caso muy lamentable, realmente un hecho delincuencial en la Berrante que ha lastimado la sensibilidad, no solamente del departamento del BEMI, sino de toda Bolivia. Creemos que nuevamente se pone en debate el rol de la justicia en nuestro país. Acaba de ver los otros antecedentes en casos similares. Es cierto, nosotros en lo que va de daño alrededor, por lo menos de cinco a seis casos sobre linchamientos o de una suerte de ajusticiamiento desde la sociedad, que se dan ante hechos delictivos. En diferentes lugares hemos atendido, y pues muy lamentable, ¿no? Este caso nos está demandando nuestra atención en la justicia indígena e originario campesina. Y así, pues, se puede considerar este tipo de sanciones como parte de esta. Pero también nos está demandando un debate muy serio e importante sobre cómo la justicia ordinaria no puede llegar al 100% del territorio nacional, como la justicia ordinaria todavía se encuentra fuertemente afianzada en las capitales del departamento, pero no logra llegar o no logra tomar un contacto y presencia estatal en el resto de poblaciones peor en comunidades donde para ingresar se necesitan, primero, embarcaciones. Segundo, se requieren alrededor entre 12 horas a dos días aproximadamente para poder llegar hasta el lugar. Y tercero, donde no se cuente una presencia, un enlace del Estado con quien se pueda coordinar desde la capital del municipio para poder tener información. En ese momento lo que se tiene es, y algunas conversaciones que se han ido teniendo desde diferentes instituciones con las autoridades del Gran Consejo de Chihuahua. Señora Cruz, hay algo evidente en todas estas historias, es que el común denominador es que las personas, los comunarios o los habitantes de estas zonas donde se intenta hacer justicia por mano propia, no confían en la justicia, no confían en las leyes, y es por eso que lamentablemente se incurre en este tipo de situaciones. Ahora yo le consulto, ¿qué cree usted que se debe hacer para que la gente vuelva a creer en la justicia? Es un camino, sin duda, muy, muy largo por recorrer. No solamente es un tema de confianza que sí es fundamental. Creo que en los casos que ustedes mostraron hay una diferencia entre los que suceden en áreas periurbanas o más cercanas o de fácil acceso hacia las ciudades o hacia los municipios donde están asentados los servicios estatales. En esos es muy evidente que hay una descompienza por parte de justicia, y claro, generalmente una respuesta que dan aquellos que hacen justicia por mano propia es que no confíen en el sistema, que ellos se entregan al delincuente y la policía o el fiscal lo suelta y que luego ese mismo delincuente está dentro del municipio, dentro de la comunidad como todos los objetivos. Ante aquellos se reabla nuevamente el debate sobre la justicia ordinaria, sobre la necesidad de generar no solamente ya unas reformas, sino es una reconstrucción, un nuevo sistema que responda a los pequeños y medianos conflictos que la población está demandando, por un lado. Pero otro debate es en el caso de este tipo de comunidades, donde no es ni siquiera un tema de desconfianza, es una falta real de acceso al sistema. Esta persona que se señala que hubiese cometido asesinatos u otros efectivos en la comunidad de Chimán, ¿cómo hace la comunidad para poder denunciarlo? ¿Cómo hace la comunidad, incluso para tener desconfianza del sistema, cuando no hay sistema, no hay autoridad? Entonces, también nos está demandando una necesidad de que el actual sistema, además de no ser muy confiable para la población, la justicia le llega al 100% de la población. Y aquí hay que volver a debatir, por supuesto que sí, hay que debatir la estructura del órgano judicial y del ministerio público, y nuevamente nosotros planteamos como defensoría del pueblo la necesidad de que la justicia le llegue a la población. Y un método que se ha utilizado en otros países son los dados móviles, y es la posibilidad de llevar el investigador, el perito, el fiscal, el juez, de forma, con cronogramas, hacia las comunidades. Somos víctimas de los antisociales, pero también somos víctimas de un sistema, señora Cruz, un sistema que lamentablemente en muchos casos no existe. Si no hay justicia, ¿dónde se puede acudir? Si hay ausencia de autoridades, ¿dónde se puede recurrir? ¿Y cómo frenar la justicia para frenar, cómo frenar estas situaciones, digamos, que suceden? Y no solamente las comunidades, señora Cruz, porque hemos visto hace algunas semanas atrás, nada más o un mes como máximo, lo que sucedía en un municipio del departamento de Cochabamba, donde desaparecieron prácticamente los antisociales y nadie sabía dónde estaba, ni siquiera la policía. Vimos lo que pasó en Santa Cruz también cuando intentan atracar a una persona en un micro, y gracias a una persona que vende Somos se logró frustrar dicha situación. Es decir, realmente esto es como una pelea en la selva. El más fuerte tiene que tratar en lo posible de salvar su vida frente al más débil. ¿Cuál sería la propuesta de a quién más desde su lugar, desde la Defensoría del Pueblo? Miren, el marco constitucional señala claramente y a nivel internacional, la primera institución o la institución idónea para el establecimiento de derechos para atribuir conflictos pequeños y medianos que están atentando contra los valores y los bienes protegidos por la comunidad, este sistema de justicia, no hay otro. En este caso, el sistema se adapta y se adecua a las necesidades de la población o, lastimosamente, se tendrán que tomar decisiones mucho más drásticas, desde el Legislativo y desde el Ejecutivo, para generar una reforma lo suficientemente fuerte y profunda para poderle responder a la población. Creemos que el debate de la reforma judicial sigue siendo un tema pendiente y con este tipo de casos y otros similares, vuelven a justificar o dar su opinión a ese pedido. Yo le quiero agradecer, señora Cruz, por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fraternal. Un saludo cordial también para usted y es importante aclarar.